Bueno, la causa Moya es una situación bastante compleja para toda la familia. Eso quiero adelantarlo porque es importante también tener en cuenta el grado de victimización en la cual está siendo soportada por toda la gente, sobre todo por la viuda y, bueno, por supuesto, sus hijos. La cuestión judicial, sí. Sí, la defensa de San Antonio Paster presentó un incidente de inexistencia del delito, por lo cual la doctora Miriam López, que es la fiscal a cargo de la Fiscalía Nº 8, corrió traslado a esta parte, que somos los querellantes de la causa, y, por supuesto, nos opusimos de punta a punta. Actualmente el expediente se encuentra elevado al jugado de control de garantía, que por sorteo se dictaminará cuál va a ser el interviniente. Por otro lado, nosotros obviamente nos opusimos de punta a punta a lo estipulado o a lo pretendido por el doctor Pedro Vélez y el doctor Zabaleta, que ellos argumentan que no existió delito, sino que existió solamente un error. Desde nuestro punto de vista, sí existe un delito. ¿Se define esto en el jugado de control de garantías? Claro, se va a definir allí. En caso de que sea negativo, por supuesto, nosotros vamos a ir en casación. Y si es positivo, seguramente el doctor Vélez va a casar lo dictaminado por el juez de control de garantía. ¡Gracias!